¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? En el sentido de cuáles van a ser las nuevas aplicaciones de este tipo de sistemas. Puntualmente nos vamos a dedicar a la parte de Smart Grids, las redes eléctricas inteligentes que vislumbramos van a tener una gran presencia en el mercado energético argentino de los próximos años. Y también todo lo que tiene que ver con el control de fluentes líquidos y gaseosos, de la calidad del aire, de los municipios y de las ciudades y control para catástrofes ambientales como pueden ser inundaciones o otro tipo de fenómenos naturales.